No será ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Verá como yo le encuentro la pata al gato Del cada línea, metacrilato Cada un por ciento lleno de aquí te mato Vamos a sincerarnos pa' que sea de ley Si no te interesa, corre y ve pa'l face La vida a mí me aprueba con el mejor de los sabores Si eres listo, mejor que te enamores Disfrute del panorama Cuantas almas solitarias no miran ahora por las ventanas Yo con tanta andré, no llego a mañana Estoy segura de que estás interpretándome Soñando veo como tú me imaginas Siempre que me agarras, me pongo a asesinar No puedo esperar pa' despertar y ver tu cara Mi texto completo Cuando tú me apagas 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 Cuando tú me paras Óyeme, yo quiero contigo Ven pa' acá Óyeme, yo quiero contigo